Maldito amor No me dejas ni un momento Pero que maldito amor Quiero olvidar mi dolor Por lo que sé que he perdido La mujer que me ha mentido Como todas las demás Ahora solo pido que venga el olvido Porque no quiero llorar Ya estoy convencido que fue una mentira Su amor y una falsedad Y hay que triste dormir solo Nunca pude imaginar Que sus labios me mintieran Me pedía que la quisiera Que no la fuera a olvidar La noche que me dejó Era una noche muy fría Dejó su cama vacía La ingrata me abandonó Ahora solo pido que venga el olvido Porque no quiero llorar Ya estoy convencido que fue una mentira Su amor y una falsedad Se que dices por ahí Que me vas a dejar Que no valgo la pena Es que ya te olvidaste Cuando enamorada Me jurabas amor Si es que ya no me quieres Tú yo no le ruego a nadie Puedes irte mi amor Síganme los mariachis Cantineros más copas Quiero ahogar mi dolor Yo no estoy arrepentido De haberte querido tanto Si hoy tú me dejas contra Como los machos me aguanto También dices por ahí Que te voy a llorar Te equivocas mujer Démosle tiempo al tiempo Y veremos quién viene A llorarle a quién Yo no estoy arrepentido Yo no estoy arrepentido De haberte querido tanto Si hoy tú me dejas contra Si hoy tú me dejas contra Como los machos me aguanto También dices por ahí Que te voy a llorar Que te voy a llorar Te equivocas mujer Démosle tiempo al tiempo Y veremos quién viene A llorarle a quién Que te voy a llorar Que te voy a llorar Que te voy a llorar Gracias por ver el video Gracias.